¿Qué es la flobotamia? La flobotamia es el proceso de realizar una punción en una vena para extraer sangre. ¿Es usted compasivo y está orientado a los detalles? ¿Quiere seguir una carrera en el cuidado de la salud? La flobotamia puede ser una buena opción para usted. ¿Qué? Se proyecta que el empleo en profesiones de atención médica crecerá un 15% de 2019 a 2029. Eso es mucho más rápido que el promedio de todas las profesiones y agregará alrededor de 2.4 millones de nuevos puestos de trabajo. Más específicamente, se proyecta que el empleo de flobotamia crecerá en un 17% en los Estados Unidos y un 23% en Nueva York. Como es un día en la vida de un flobotamista, los flobotamistas trabajan principalmente en hospitales, laboratorios y consultorios médicos. Extraen sangre de los pacientes que se utilizan para las pruebas de laboratorio y realizan sus funciones con cuidado para ayudar a los pacientes a sentirse menos nerviosos. Los flobotamistas también desemplean y limpian los instrumentos médicos, etiquetan los viales de sangre y mantienen los espacios de trabajo sanitarios. La mayoría de los flobotamistas se inscriben en un programa que combina la instrucción en la aula y la experiencia clínica. Los estudiantes aprenderán habilidades técnicas relacionadas. Anatomía y Fisiología y Terminología Médica. Hay varias organizaciones que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de obtener una certificación como la Sociedad de Estados Unidos de Técnicos de Flebotamia. ¿Qué es lo siguiente? Aprenda sobre carreras a través de experiencias prácticas. Visite el Distrito Escolar de Huntington County Vocational para comenzar a explorar sus posibilidades.